El gobernador del estado, Ángel Aguirre Rivero, instruyó al fiscal Iñaki Blanco Cabrera a liberar una orden de presentación y localización en contra del alcalde con licencia de Iguala, José Luis Abarca Velásquez, y del secretario de Seguridad Pública, Felipe Flores Velásquez, para que rinda su declaración en torno a los hechos ocurridos el pasado viernes 26 y sábado 27 de septiembre, donde murieron seis personas, tres de ellos estudiantes de la normal de Ayotzinapa. Además, solicitaron el apoyo y colaboración a las 32 procuradurías del país y a la PGR para la localización del Edil Perredista y su jefe policíaco. Quiero en ese sentido manifestarles que le he ordenado al señor procurador para que proceda de inmediato a la liberación de una orden de presentación del señor presidente municipal con licencia, José Luis Abarca. El mandatario estatal también anunció otorgar una recompensa de un millón de pesos a quien aporta información para la localización de los 43 estudiantes que aún se encuentran desaparecidos desde el pasado viernes. Esto me ha llevado también a la determinación de hacer un anuncio a partir de mañana de un sistema de recompensas de un millón de pesos para aquellas personas que puedan coadyuvar en la localización de los jóvenes. Ángel Aguirre también giró instrucciones a su gabinete de trasladarse al municipio de Iguala para atender de prioridad y resolver este caso. A esta conferencia de prensa desarrollada en Casa Guerrero estuvo presente el secretario de Gobierno Jesús Martínez Garnelo y el fiscal guerrerense Iñaki Blanco Cabrera. José Luis López, Noticieros Televisa. Gracias. 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 Gracias.